La semana pasada informamos sobre el desabasto de medicinas, hicimos un listado de nueve medicamentos que no encontramos en farmacias comerciales en el Valle de México ni en otras ciudades del país. Regresamos a las farmacias para preguntar qué medicamentos están agotados o escasean y hoy sumamos otros 14 medicamentos, esa lista, medicamentos que van desde el tratamiento para el acné o para la migraña, hasta medicinas para controlar la presión arterial y la diabetes. Citaglipina no la hay, me dieron el equivalente que es la citaglipina, pero no que haya desabasto. Un decanato de jaloperidol de 50 miligramos, pero está agotado. Lo encuentro hasta julio, me dijo. Estoy buscando el destribir, pero no lo hay por ningún lado. El aspiriva, inhalador, no lo dejan de hacer. La ergotamina con cafeína para la migraña, pero está agotado. Bensac, en ninguna farmacia. Este, el Avit, ese es el que no encuentro. Se adopta y JustFX, cápsulas, pero no, no hay. Por SIGA, no hay, no hay, está agotado, no ha agotado. Mi Cardis Duo 8010 está agotado en todos lados. Vengo desde Iztapalapa, Iztacalco, Lanarvarte, Benito Juárez, aquí está agotado. Cada semana parecen faltar más medicamentos. Mañana, buenas noches, Kimberly. ¿Cómo estás? Mañana vamos a tener una segunda parte de este trabajo, un trabajo más completo. Y medicamentos que no necesariamente creerías que son para el coronavirus o que tienen alguna relación. Pero no están, escasean. Es que sean justamente...